Llevo la gobernación de Antioquia en mi corazón porque me ha permitido formarme como profesional en mi casera. Aquí tuve la oportunidad de estudiar, tuve la oportunidad de tener también una vivienda y por el cariño tan grande que siento que me tienen muchos de mis compañeros. Mi trabajo hace más grande el departamento porque tenemos todos los biológicos que se entregan a los 124 municipios del departamento que ayudan a contribuir al mejor bienestar y salud de los niños. Y por otro lado entregamos todos los medicamentos de programas especiales como fibrosis, lepra, leishmaniasis y malaria que ayudan a mejorar la salud de todos los antioqueños. Vivo muy agradecida con la institución, amo mucho mi trabajo, me ha dado la oportunidad de ayudar en el sostenimiento económico de mi familia. Mi sueño personal es lograr terminar este año con muy buena salud y esperar otros añitos más y ya empezar a planear mi retiro de la institución con la ayuda de Dios.